Le he pedido a la gerencia de World que deje expresarme ante las cámaras, estoy harta, estoy cansada de esta situación, aquí no tengo con quien competir. Por eso en All Hallows Eve hago un reto abierto a cualquiera que desee enfrentarse a la mejor luchadora del país, Brenda Mendes.